Soy una bacteria, celula, prokaryota y aunque sea primitiva no pienses que soy idiota Soy una inteindependiente que se vale por sí mismo Pues soy un microorganismo y de alimento Me relaciono Y si llega la ocasión no tengo ningún problema con la reproducción No tengo núcleo, mi ADN está libre en el cito, solo tengo casi orgánulos Qué descontrol, no es broma, pero tengo ribosomas que fabrican proteínas, esa es mi rutina Tengo flagelos, que soy como largos pelos que uso para moverme Y si he de protegerme de este mundo duro y cruel no dudo en utilizar Vivares celular, viva, vivares celular Y no me mires mal, pues yo quiero ser tu amiga Aunque a veces te cause dolores de barriga Soy una bacteria, soy una bacteria Te ayudo a digerir y producir tus excrementos Y tú a cambio me das protección y alimento Soy una bacteria, soy una bacteria Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino Formo parte de tu población microbiana normal Más frascada hoy en día y noche obsesionada con cosas del destino Tengo miedo de ser expulsada por vía penal Estate atento, escucha un momento lo que cuento Mi curioso modo de reproducción, pues me divido para multiplicarme Mecanismo conocido como bipartición De una 2, 2 a 4, 4 a 8, 16 Sin tal crecimiento exponencial En tu cuerpo no estoy sola, vivo con muchas bacterias Quizá esto no te mola y te da un poco de histeria Te tendrás que acostumbrar Es un número tan grande que no puedo ni nombrar Más si tú te portas bien y nos das buena comida No te debes preocupar Pues no vamos a causar más problemas en tu vida Más problemas en tu vida Más problemas, más problemas, más problemas en tu vida Aunque me aterrorices yo siempre te acompaño Cuando te pasas horas en el cuarto de baño Soy una bacteria, soy una bacteria Y por si no lo sabes han sido miles de veces Las que he estado tan cerca de acabar entre tus heces Soy una bacteria, soy una bacteria Y es que yo soy esa bacteria Que vive en tu intestino Formo parte de tu población microbiana normal Más no estoy día y noche obsesionada Con cosas del destino Tengo miedo de ser expulsada por vía pecal Pecal, 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 pecal